Tengo una discapacidad física producto de la poliomielitis que me dio a la edad de un añito y entonces a partir de ahí mi infancia y mi niñez y mi adolescencia fueron momentos muy, muy difíciles y muy críticos. Mi mayor parte de la vida la pasé en un pueblito llamado La Villegas, que queda a pocos kilómetros de lo que hoy es el cantón La Concordia. A medida que yo iba creciendo, iba sintiendo como que no pertenecía a ese núcleo familiar de mis hermanitos, porque mis hermanitos jugaban. Yo a veces no estaba a la altura para estar en la misma igualdad de condiciones que ellos, entonces yo me sentía un poquito marginado. Y ahí fue que la única alternativa que concebí desde pequeño era estudiar. Me gradué en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de Ingeniero en Administración de Empresas Agropecuarias. Cuando llegué a España fue muy difícil porque, como todos sabemos, el de emigrar es un tema muy, muy complejo y muy delicado. Y más aún, imagínese usted un inmigrante con discapacidad. Sin embargo, desde el segundo día que yo ya estuve en España, yo me sentí como pez en el agua. En una reunión social tuve la oportunidad de conocer a mi actual esposa, que es de nacionalidad rusa. Y imagínese usted dos culturas diferentes. El día martes 20 de abril recibo una llamada de la actual ministra María Montaño, dándome a conocer si estaba interesado en venir a colaborar en el ministerio, para ser parte de su equipo. El MIES es uno de los ministerios más sensibles, porque justamente tenemos servicios que se da en todo el desarrollo del ser humano, desde la niñez, la juventud, el adulto mayor y, como no, las personas vulnerables, que es las personas con discapacidad. Yo creo que es el momento de coordinar entre todas las instituciones para tener políticas públicas integrales en el tema de la discapacidad. ¿Qué parte del tren sería yo? Yo sería una llantita, que es justamente la parte de un todo, la parte que nos guía a un solo objetivo. Y, pero, no, las personas con discapacidad, que es la parte de un todo, la parte que nos guía a un solo objetivo.